¡Suscríbete! 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 There's a gate I need to open. ¡Suscríbete! 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 Now, I need to open that gate. ¡Suscríbete! 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 ¡Av igreja! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chocol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jona! How's Edsley? Fine, they got him out but... Unuratu was captured. Oh no... are you okay? Yeah, I'm going after the box. I don't know how long it'll take. Do what you have to. Thanks. The Eye of the Serpent. That's it. The Eye of the Serpent. The Eye of the Serpent. Ah! Hm. Ah! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 It's not Maya or Inca It's high Then I could dive All right Here I go This is incredible Oh Another example of syncretic belief This figure portrayed on the cross is not Jesus Christ but Kukulkan I suppose a parallel could be drawn between the two and to be found And to be a little A very dangerous It's not her It's not her ¡Suscríbete! 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 El templo, la Biblia de Issh... ¿Qué fue eso? El templo, la Biblia de Issh... No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 El Falconet está en posición. El Falconet está en posición. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!